Amigos, aquí estoy en la festividad de los Arcángeles de Tiquipaya y me encuentro con unas bellas morenas. ¿Y tu nombre es? Moira Tari Shirley Angélica Michelle ¿Qué tal les están pasando hoy día en la fiesta de los Arcángeles de Tiquipaya? Uy, emocionadas, ¿no? Esperando ya comenzar la trayectoria de nuestra fraternidad. Ya, ¿y ustedes creen en Los Ángeles? ¿Crees tú en Los Ángeles? Sí, creo en Los Ángeles. ¿Cuál es tu ángel custodio favorito? Miguel Ángel Miguel Ángel San Gabrielito Son muy devotas vosotros. Muy devotas de los Arcángeles. San Miguel La de San Miguel. Bueno, muchísimas felicidades por la festividad y vamos a seguir continuando, filmando a todas las morenas cuando bailen y mándenles un saludo a todos los que las ven. ¡Claro! Muchísimas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú crees en Los Ángeles? ¿Cuál es tu ángel? ¡Mándale un saludo a toda la gente que te ve! ¡Suscríbete al canal! 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 Excelente, mandarle un saludo a todos los que te ven Saludos a todos los que te ven Gracias 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 Una bella morena en la festividad de los arcángeles de Tikipaya ¿Y tu nombre? Marcela Flor ¿Cuántos años que bailas morenada? Tres años ¿Tú crees en Los Ángeles? Sí ¿Cuál es tu ángel custodio favorito? San Miguel, mandarle un saludo a todos los que te ven Besos a todos San Miguel, mandarle un saludo a todos San Miguel, mandarle un saludo a todos San Miguel, mandarle un saludo a todos los que te ven San Miguel, mandarle un saludo a todos los que te ven